Y este es un sentimiento que te canto a ti papá Que nos cuidas desde el cielo Con humildad y trabajo, seguimos avanzando Por toda Latinoamérica Julio y su grupo A tu corazón Si supieras cuánta falta hoy nos haces Tu partida nos deja tristes Si supieras el dolor que hay en mi corazón Porque tú, tú ya partiste Sin decirme un adiós Tú te fuiste para no volver Hoy lloramos todos tu ausencia Como retroceder el tiempo Para decir cuánto te quiero Extrañamos tus consejos Tus regaños cada mañana Papá, no te puedo olvidar Hoy lloramos todos tu ausencia Como retroceder el tiempo Para decir cuánto te quiero Extrañamos tus consejos Tus regaños cada mañana Papá, no te puedo olvidar Y esto va Y esto va Para ti Julio y ahora En el cielo Que a mi camino Cruzando fronteras Cruzando fronteras Cruzando fronteras Si supieras cuánta falta hoy nos haces Tu partida nos deja tristes Si supieras el dolor que hay en mi corazón Porque tú, tú ya partiste Sin decirme un adiós Tú te fuiste para no volver Hoy lloramos todos tu ausencia Como retroceder el tiempo Para decir cuánto te quiero Extrañamos tus consejos Tus regaños cada mañana Papá, no te puedo olvidar Hoy lloramos todos tu ausencia Como retroceder el tiempo Para decir cuánto te quiero Extrañamos tus consejos Tus regaños cada mañana Papá, no te puedo olvidar Hoy lloramos todos tu ausencia Hoy lloramos todos tu ausencia Como retroceder el tiempo Para decir cuánto te quiero Extrañamos tus consejos Tus regaños cada mañana Papá, no te puedo olvidar Hoy lloramos todos tu ausencia Como retroceder el tiempo Para decir cuánto te quiero Extrañamos tus consejos Tus regaños cada mañana Papá, no te puedo olvidar Y nos vamos Conquistando corazones Por toda Bolivia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.